Shut up and sit down ¿Ya ingresa? Mujeres Alpha Un programa para mujeres que se toman la vida en serio pero con una carcajada Y para nosotros, que queremos entenderlas Y aquí estamos otro miércoles de Mujeres Alpha Hoy es el Día Internacional de la Hipertensión ¿Sabían? No Ni, yo lo vengo festejando Es porque por vos lo sabíamos O sea, seguimos mimetizándonos Sí, con los días, con los hashtags Sí, 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 sí Así que les cuento, tengo 38 años, me siento del PAMI Tengo una pastillita para la presión como una vieja chota Y bueno, así estamos hace unos días Así que si me ven medio lenta es eso Estoy bien Estoy bien Estamos bien Sí, sí, pero Entre yo que te vengo con hipertensión Y Alfredo Casero que te transmite desde el sanatorio La verdad Esta radio no da para más Estamos por salir dentro de poco en algún, claro En algún geriátrico Desde el directo de ella Salimos de GIA como geriátrico Con todo el plantel de enfermeras y enfermeros Para todos ustedes Y si le hacemos a Alfredo una cama al lado Yo me pongo ahí Vamos así Esto ¿Cómo demos la radio al sanatorio? ¿Cómo hacemos el programa de tres horas? Claro Claro El productor de Alfredo me dice que no da Vamos bien Sí Vamos, vamos todos Vos tenés que ser parte de los enfermeros Vos sos joven Escuchame Todos, todos Todos internados En el medio Todos allá En el medio Uli, Daniela, todos Estaríamos enterrándonos todos En el medio de carácter Ahora se preocupa por quién está en el medio Viene el frío, chicos Bueno Cuanto más pegadito estamos menos Tal cual Muy bien que les habla Sole Catrovirazoro La hipertensa Y aquí me acompañan Llame Ursino ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ella es joven No tiene presión alta Y tenemos a otro jovato Que es Sebastián Zapia ¿Qué tal? Buenas tardes Tampoco tengo presión O al menos no lo sé Y veo que empezamos con un golpe Tormenta de Pachas Viste que el sodio está en todos, chicos Está en todos Te comes una media luna Y tienes sodio Vengo comiendo frutas, almendras Pollo hervido comí ayer No, pollo hervido no Patético Pero cero sal Y bueno, no sé, ahí andamos Igual hoy ya estoy haciendo cosas Eso te pasa por ir al médico, ¿ves? Si uno puede hacer al médico Si no fuera al médico Esto no me pasaba Tal cual Es solamente un día de cansancio Claro Vengo, no sé, desde el lunes más o menos Y bueno, pero uno Viste que hay un virus La respuesta a todo es un virus Viste que hay un virus dando ventas Es un virus Es viral Somos gente enérgica, dinámica Que no paramos en todo el día Y tenemos pañuelitos cerca por las dudas ¿Hay dinero? Yo quiero chorizo seco y queso Y en la pecera, como siempre, está Nicolás Pragana, nuestro productor, el que nos aguanta Entonces se vino de cabeza No lo habíamos visto Vamos, vamos Es por mi primer amor Sí, afeitado todo Está para apretarlo ¿No? Juli, cuidado ahí No, yo paro Y está Juli Sánchez, por supuesto En la operación Que si se pone a apretar con Nico No vamos a decir nada Así yo no Y está el productor de Alfredo Casero Que está tanto tiempo en la operación En nuestro programa Que yo creo que es nuestro productor No, yo creo que lo tenemos que sumar Yo creo que lo tenemos que sumar Es más, ¿por qué no fusionamos si hacemos un programa de tres horas? Sí, genial Tres horas estaríamos genial Sí, sí, vamos tres horas de programa Me encantó, me encantó Me van a echar Me van a echar si venimos tres horas A gatas que todavía nos dejan estar una por semana Es que si estamos tres por ahí se dan cuenta, chicos Con las cosas que decimos en este espacio Habría que traer muchísimas más cosas Estamos como más corridas Hablamos más Sería, sería, no sé si sería Peligroso, peligroso Porque nosotros justo cuando estamos ya yéndonos Sí, yo creo que hasta para A la banquina justo se termina el programa Para el papel que a mí me toca Creo que hasta cuasi insalubre No sabría soportarlo Bueno, muy bien El hashtag de hoy, la temática de hoy No es la hipertensión Sino que es primer amor Hoy nos pusimos románticos Veníamos tan malos últimamente Es triste Y bueno, hoy vamos a hablar de primer amor Yo les quiero hablar de mi primer amor Que además fue mi primera palabra, chicos Mirá Sí, sí, sí Mi papá me dijo Tu primera palabra fue coca Mirá Coca Sí Y no de la abuela ¿La perra? No, no, no Mi primer amor, gente Es la gaseosa light Que todos aman Primero amor Es sentir de verdad Toda la emoción De ese beso especial Fue muy fácil saber Que nacía el amor Cuando dijo que sí Algo nuevo empezó Estamos muy juntos Por primera vez Es sentir de verdad El sabor Coca-Cola es así Sí El amor de mi vida Con quien sigo manteniendo La relación más duradera Que seguramente me va a llevar a la tumba Es la Coca-Cola light Mirá 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 No son los hombres Los hombres van y vienen La coca queda Y te ve que dar en los órganos Además Qué feo Qué feo eso de los hombres ¿Cómo que los hombres van y vienen? Bueno, cada uno tiene su primer amor ¿Cuál fue lo que yo creo? Pero ahí está Ella lo vuelve a elegir O sea, se reencuentra cada vez Después Le voy a decir las cosas del amor Pero uno que se reencuentra cada vez Casi 38 años Te voy a decir No sé Ponerle 37 y medio Fiel Olvidate Todas las cosas ¿Bodas de qué serías ya? Podrías festejarla Sí Sí, no sé No, yo tampoco Paso, paso No sé si voy a llegar Si quiero Pero ¿Y cuáles son sus primeros amores? Ya que me critican tanto el mío Eh, no Yo me puse a pensar con esto del primer amor Claro ¿Puede ser? ¿Puede no ser una persona el primer amor? Sí, puede ¿O no ser? ¿Compartís? Comparto 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 que me lo dijeron ayer Ok Hablando del tema del primer amor Me dijeron Vos no sos mi primer amor Uf ¡Ah! ¡No, feliz, feliz! Es un No, pero hay gente que le hagan amores No, no Eh, por ejemplo En este caso algún deporte Sí Ah, mirá Eh, objetos Que son primeros amores Como por ejemplo zapatillas Ah Zapatillas Sí, sí, no, no, no Viste que si son esas Son perfectas No, no, no Claro No, no, no Hay amores y amores Yo no lo veía a tu novio tan objeto Que le gustaban los objetitos Pero bueno Tiene amores deportivos Ajá De decirse Por deporte Sí Eh, pero sí No tiene El mío Voy justo hablando de este primer amor Me recordaron Pensaba, ¿no? Mi primer amor Y una de las cosas que hace por su primer amor Yo tuve así como ese amor Esa primera cercanía con el amor Con el hermano de una amiga No Yo era de tercer grado Él era de quinto grado Y él era como Se sentía grande, ¿no? O sea Él me prestó su gorra Y eso fue Como el momento mágico De nuestra relación Que habrá durado dos semanas Nada más No es que había durado mucho Era amor de niños Sí Que no sucedió nada Pero primero al fin Claro Y esta cosa de Hacer como lo imposible, ¿no? O sea Vino Tenía un amigo en el edificio mío Un amiguito de la primaria Y me dejó por debajo de mi puerta Un corazón que decía Yamila y Y estaban las rayitas de su nombre Para completar Decime que no estaba El juguito del horcado al lado, ¿no? Y eso, ¿no? Como robaba una flor del vecino Para darme una flor Esas cosas Pequeñas cosas que uno dice ¿Y dónde está ahora? No sabría decir No, no tengo idea Sé que tiene familia Tiene hijos Me lo encontré con hijos ¿No? Esas cosas El shock de encontrarse De paso Decís ¡Wow! Después de alguien, ¿no? Te he hecho pelota Yo estoy genial ¡Qué dulce que sos! Yo tenía que decir No, de mina Muy de mina Eso es de mina, guacha Muy de mina Decir ¡Wow! Él tiene toda una vida Y yo todavía no me recibí Cuando me lo encontré Ya ahora estoy recibida Pero no, no Es Y uno trata de rememorar Tiene cosas lindas ¿Sí? Del primer amor Pero Esas primeras cercanías Con el amor ¿No? Como esta pavada De tener una gorra De tachuelas Hecha por él Que te pinchaba Pero era Claro Pero era amor Amores que duelen Era amor en ese momento Yo estaba tercer grado El quinto grado Así que Fue recordar el primer amor Mira Bueno, yo debo reconocer Creo que estoy Y ya con Facu Creo que empezamos a llevarnos O hay un común denominador Entre los hombres Y mi primer amor Fue una banda de música ¿Cuál? Los Ramones Los Ramones Sigue siendo tu amor Te casaste con la remera Claro Te casaste con la remera De los Ramones Y eso es amor No te casaste con tu mujer Te casaste con los Ramones Uno de mis tesoros Más preciados Es un póster De la generación X ¿Sabés qué es? No, por mí es desconocida Es X Vos sí sabés No, no Pero porque no sé De música en general La generación X La revista No, no Estamos hablando De la rata Coca-Cola Que es que Escuchá la cortina Eh, sí Es más Te decía Mi primer amor Es un póster De un metro por setenta Firmado por los Juan Ah No Claro Es marcado Es amor y tesoro Tesoro Debe valer Rígida, en serio A los dieciséis años El tipo hizo reservaciones Para dos personas Para ir a almorzar Al hotel Hyatt Se tomó un taxi A la vuelta Porque fue el sub Te obviamente No daban los números Me metía dentro del hotel Te viene el pimpio Y una de las puertas Te dice Bueno, sí, señor Reservación para dos personas Y la otra persona Quedamos en encontrarnos acá Me senté un café En aquel año Noventa y cuatro Cuatro pesos No Olvidate una fortuna En ese entonces Trabajaba Un sueldo eran cuatrocientos mangos Con suerte Yo la curaba en la M En la M Me gasté una quincena En dos días Porque ese mediodía Después de ahí Me los puse en la confitería Me firmaron tres Me faltaba una firma No Volví a la noche a cenar No No La inversión Tartelis de mozzarella No saqué Era anocho porque querías Hacer un plato enorme Decorado ¿Viste? Me cagué de hambre Me cagué de hambre Pero lo conseguí Y es el día de hoy Que obviamente lo cuido Le paso una franela Y es amor Eso es amor Muy bien Ahí lo tenés Al menos Pueden participar también Ustedes Que ya estuvieron participando Desde sus casas Mandando el hashtag ¿Dónde? Se va En WhatsApp Nos podés mandar Al 011 38 12 0 4 6 0 O nos podés seguir A través de Facebook Twitter, Instagram O Youtube En Mujeres Alfa Ok Exclam Jeans Los clásicos de siempre Pero con el mejor calce Emilio Lamarca 576 Teléfono 4637 9999 Mujeres Alfa Shows Despedidas de soltera Cumpleaños Cenas Show Casamientos Y eventos empresariales Contrataciones por WhatsApp Al 011 38 12 0 4 6 0 ¿Querés contactarte con tu audiencia Como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño Realizamos diseño y comunicación estratégica Para llegar a quienes querés llegar www.reddisegno.com.ar La Mujer Alfa de la semana Y tenemos a la mujer Mujer Alfa de la semana ¿Quién es esta semana? Sebas Ella, mira Estudió periodismo y comunicación Y es guionista De las telenovelas Que creo que más te gustan De Telefe Ella Es Carolina Parmo ¡Hola! ¡Caro! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué presentación! ¿Viste? Pero ahora que soy una mujer alfa Y de la semana Me puedo agrandar Que no me vendría nada mal Calzarme unos 20 centímetros Más al metro 50 que tengo ¡Olvidate! Vos si querés Ponelo en la tarjeta Mujer Alfa de la semana Agregalo Guionista y Mujer Alfa de la semana Ahí ya está ¿Por qué no? Y ustedes me argumentan a favor ¿Cómo andan chicos? Buenas tardes Muy bien Claro Acá quisimos poner un poco De suspenso Porque queremos que vos Nos cuentes un poco De toda la trayectoria En cuanto a novelas Te cuento Que la temática de hoy Es primer amor Estuvimos hablando así Hashtag primer amor Si querés twittear O mandar por tus redes Y entonces queríamos hablar Justamente De vos que inventaste la marca ¡Uf! Inventamos A ver Una vez Nos venden amor Claro Nos venden amor Por qué nos venden amor Me gusta Me gusta la combinación De lo mercantil Con lo amoroso Pero la verdad Que les voy a decir A ver Una vez Con Mi amigo Mi hermano De la vida Mi mentor Que adoro Que es el autorazo Claudio Lasselin Autor de Muchísimas telenovelas Que seguramente Todos han visto Siempre decimos Que nosotros No es que Inventamos el amor Sino que le ponemos Palabras al amor Y después Toda esa magia De poder verlo en pantalla Está dada por Los actores ¿No? Obviamente Pero Desde la parte Que nos toca A nosotros Creo que Lo fundamental Pasa por esto Que están haciendo Ustedes ahora Que es poner Al amor En temática O sea Volver a hablar del amor Nosotros cuando Cuando creamos una historia Lo que motivamos Es esto Que pensemos en el amor Que respiremos amor Durante esa hora Que estamos conectados A la televisión Que imaginemos amor Que sintamos ese amor Que los otros O los actores Nos transmiten a nosotros A través de la pantalla Digo Me parece que eso es lo bueno Y lo que hoy Y esto es una opinión personal Nos hace falta un poquito Que es Revivir Todo esto Del amor Idílico Para después Bajarlo a la realidad Porque es cierto Que nosotros En la telenovela Lo que hacemos Es darle Hablando mal Y pronto Una vueltita de rosca Lo hacemos un poquito Más exagerado Claro Pero Pero siempre Claro A veces un poco más Incluso podría decir Ese más participativo A ver ¿Y por qué va El novio Del hermano Del primo De la hija Que es el amante Del novio Del otro hermano Y es un quilombo Hermoso Porque uno se termina Enganchando Y decís Guau ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Yo diría que inclusivo Vieron que la palabra Está de moda O sea Sería el amor inclusivo Están todos mezclados Con todos La realidad es que Hay varias frases Que definen un poco Lo que es el género Cuando hablo de género Me remito un poco Al culebrón Porque es el género Que amo El que más me gusta escribir No en detimiento de otros Pero sí El que más disfruto Que es el del amor puro Este que pone El amor Como por sobre todas Las otras cuestiones Que a veces están En la telenovela Que es la venganza Etcétera, etcétera Totalmente Digo Hablando del culebrón Y eso de mezclar A todos con todos Lo que hacemos nosotros Es tal vez Animar a estos personajes A que concreten Aquello que nosotros En la realidad Muchas veces No nos atrevemos a hacer Ah ¿Sí? Claro Es que vos fijate Que siempre Debo reconocer Yo ya hace años Que no Pero de chico En mi casa Se consumía demasiadas Novelas O sea Si bien En la telenovela Lo empioja O lo enquilomba Otro personaje La realidad Muchas veces En la diaria Mis manos Enquilomba Para concretar Ese amor ¿No es cierto? Eso te iba a preguntar Carolina Parmo Guionista de Telefe ¿Vos te inspiras En la vida real En cosas que le pasan A tus amigas O a gente que conoces Del barrio Siempre le pasan A mis amigas Las cosas Yo no sé La razón Nunca te pasó Ni te va a volver a pasar Eso me lo contó Una amiga Lo que yo voy a decir Me lo contó una amiga No La realidad es que Si uno se inspira Pero se inspira Porque de verdad La realidad Supera la ficción Nosotros Fíjense Veamos un ejemplo Concreto Ustedes hablaban Del primer amor Y yo los estaba Escuchando Y cada uno Contaba un poquito De anécdotas Se enamoraban De una gaseosa cola Se enamoraban De una banda de rock Me parece genial Porque aparte Para mí Un paréntesis El amor es la génesis De todas las cosas Es el motor que nos mueve Queremos algo Y vamos a eso ¿No? O sea Más allá del amor De pareja Del amor físico Digo Uno se enamora De cosas también Claro Pero digo En la diaria Lo que nos pasa Es esto de La escenita De novela Nos pasa Todos los días ¿A quién no le pasó? ¿De qué? Un chico Corrió 15 cuadras Un colectivo Para ver bajar A la chica Que le gusta Y darle ese beso Que no se animó antes Claro También A veces nos armamos Toda una telenovela Como que Un tipo Te tiene enamoradísima De embolada De la vida Que estás Claro Yo por ejemplo En verano Tiendo a enamorarme De medio planeta Pero de embolada Porque tengo menos trabajo No Pero por supuesto Pero no está bueno ¿No te divertís? Muchísimo Y tenemos esas imágenes ¿No? De novela Justamente Totalmente Ese beso bajo la lluvia ¿No? Esas cosas que uno Yo una vez iba caminando Es el literal Iba caminando por la calle Llovía Y decía Ay Qué lindo encontrarme ¿No? Con alguien que Igual se lo haces Lo veo Y lo ves en la calle Se deslumbró Amor a primera vista Nunca me miró Y yo llovida Diciendo Qué un buen momento hubiese sido O sea Había un beso De un desconocido No había nada Igual te digo Yo que hice el beso Abajo de la lluvia Es una cagada Te morís de frío Decís Dale pie Soltame Que quiero Meterme a un techito Tal cual Pero uno dice Eso lo vi en la novela Y yo lo quería hacer tal cual Pero lo querías hacer Lo mismo que yo te digo Te corre 15 cuadras Se llega todo chivado Lo que menos querés Es que te dé un beso Pero la realidad es esto A ver Fíjense como ustedes Escribieron la escena de novela O sea Nosotros vamos caminando Por la calle Está lloviendo Viene un muchacho Te toma de los hombros Te gira Te da un beso Abajo de la lluvia Y lo vamos a empiojar más Pasa otro Pisa un charco de barro Te llenó de barro Te sonó el momento Digo Esto es la novela Lo que hacemos Es generar escenas En donde todo va y viene Entre lo bueno y lo malo Lo bueno y lo malo Que exagera un poquito Le da otra vuelta de rosca A eso que nosotros queremos Pero que no deja de pasar En la diaria Y esa es la magia De la telenovela Para mí Es poder concretar Eso de que a veces No nos atrevemos Que no quiere decir Que no haya gente Que lo hace Y a mí me contó Una amiga que lo hizo Que hizo un montón Que hizo un montón De locuras por amor Y después terminó Escribiendo novelas Y bueno Mirá que colega Mirá que buena colega Que bien Porque la cejita Viste Escuchame Ya que me la pasé Estaban como Esa es re mujer Esa es Que lo podro Quieres que te lo cuente Y yo te lo cuento Y quizás a tu amiga Después le dicen Ah y esto no pasa Si no es una novela Y yo decís no La verdad Esto fue peor En la realidad Que en la tele Totalmente Totalmente Las cosas lindas Y las cosas feas Digo Vuelvo a lo mismo Si nosotros musicalizamos Un momento Tenemos a nuestra pareja Que nos va a buscar A la parada del colectivo A las 12 de la noche Y no la esperábamos Bajamos de ese colectivo Cansado Y le damos un abrazo Si le ponemos un poquito De música Es una escena de novela Igual para mi Un momento más romántico Es en pijama Cuando ya te sacaste El maquillaje Echa bosta Digamos Después de todo el día Real Claro En la cama Mirando la tele de fondo Por ahí te están sonando Los mocos Y llega él Con un chocolate Totalmente Totalmente Y encima agarra Este pañuelo Todo sucio Y lo tira Si En un acto de amor Pero totalmente No, pero para el que Están hablando De ciencia ficción Me parece No, es que yo voy a decir Algo Que la mujer de Sebastián La pasa mal en la vida No, no Qué feo Estoy segura Que Sebastián Ha llevado el chocolate Y ha levantado el pañuelo Me ha tocado eso Que hablaban de la lluvia Y todo Cambiar una rueda Ahí cerca de Costa Salguero En pleno diluvio En pleno diluvio En pleno diluvio Empapado Sí, bueno, no, no El viento del costado Sin fría El viento no fue bajo la lluvia Si no fue en todo el auto Pero todo mojado De pies a cabeza Estoy segura De que es así Y es lo lindo Digamos En lo particular La motivación Para escribir En novelas Tiene que ver con eso En creer en el amor Sí siento que faltan Situaciones como estas No faltan novelas Faltan situaciones En donde se vuelva el amor Tiene que haber un regreso A ese amor Lindo Disfrutable Ese amor que nos permite Que la vida sea más linda Porque la realidad es esa A veces No me quiero poner solemne Ni mucho menos Pero en la vorágine Del día a día Nos perdemos Estos momentos lindos Que es el de Te doy el chocolate Estoy con vos Y estás enfermo Digamos Esto es lo lindo Del amor Caro Te interrumpo un segundo Ahora que vos decís Devolver al amor ¿Estás trabajando? ¿Puede ser? ¿Sobre algún proyecto? Estoy trabajando en este momento Para una tira infanto juvenil Mira Para afuera Para un canal de afuera No puedo dar en este momento El nombre Porque todavía No lo han dado a conocer En la cadena Así que no puedo yo Tomar ese atributo Contamos el anterior A ver El que sí puedas contar Bueno Tenemos Culebrón clásico Por amarte así En Telefe ¿No te pasaba Que tus amigas Que por ahí las seguían Y te decían Che A mí me gustaría Que pasara tal cosa Sí Me pasa con mis vecinos Que me dicen Ay Pero ¿Qué le va a pasar? Pero contame ¿Por qué le hiciste eso? Tal cual ¿Por qué es tan mala tal? ¿Por qué está buena la otra? No Él tiene que estar con ella No el otro Totalmente Todo el tiempo Todo el tiempo Este Pero está bueno Está bueno el feedback Es lindo que Que la gente se enganche Yo Soy una agradecida De que la gente Mire y comente Y haga estas devoluciones Porque quiere decir Que en cierta manera Uno moviliza los sentimientos Que es Digamos El espíritu Con el que uno lo hace Digo Más allá de la parte Estrictamente profesional Que tiene que ver Con que hoy Es Mi profesión Y mi medio de vida Digo Esto tiene que ver Uno no Hay algunas Actividades que requieren De mucha pasión Digamos Cuando uno escribe Escribe sintiendo Entonces Si eso Después Si esa magia Se repite En el otro Que lo ve a través De una pantalla Y vuelvo A decir Esto es una concatenación De acciones Digo En eso tiene que ver Mucho el actor El productor Y toda la maquinaria Que hay detrás Si eso pasa Si se da Que lo que vos sentiste Cuando lo escribiste Después lo siente otro Cuando lo ve Me parece que es Maravilloso Algo que me pareció Buenísimo Cuando nos encontramos Fue lo que me contaste De cómo fue Cambiando La postura De esa Protagonista De telenovelas Donde Quizás pasó de ser La que Estaba así Esperando Que la salvara El príncipe ¿No? ¿Cómo es ahora? Cuando usted lo escribe Yo creo que hay Está Creo que hay Como una Una situación Extraña En cierta forma Digo Siempre se le dijo Heroína de telenovela Pero en realidad Heroína tenía poco La heroína clásica Porque era Aquella que esperaba Ser salvada ¿No? La típica princesa Que van a rescatar Al castillo Por decirlo de alguna manera Hoy me parece que Nuestras heroínas De telenovela Se han transformado Desde mi punto de vista Positivamente Y no son Solo Digamos Personajes Que esperan A que venga Su galán Y la saque De la situación Amarga Que están viviendo Sino que ellas Son las que accionan Para poder salir De eso Y muchas veces Son también Las que ayudan Al galán A salir de alguna Incrucijada Yo lo relaciono Con otra frase Que es muy típica Que dice El hombre propone Y la mujer dispone Yo creo que hoy No pasa Y no me quiero meter Ahí con ofender A ningún Representante Del género masculino Porque adoro El género masculino Y lo respeto muchísimo Como al género femenino Pero quiero decir esto Hoy la mujer propone Y dispone Y esto se ve Esto se ve reflejado En la heroína De la novela Lo tienen cagando Es verdad Es así Yo un poco más Te juro No se ve en la filmación Pero me ponen una cadena Y tengo los pies A todos a la silla Para que no me pueda Siquiera levantar Trajo pañuelitos Porque llora Olvidate No me parece cierto Pero vos lo dijiste Vos lo dijiste Creo que hoy Nosotras lo que hacemos Es espantar un poco En cierta medida Vamos a separar La realidad De la ficción Por un lado Para contestarle a Sole Y con esto que hablábamos En su momento Cuando nos encontramos La heroína De telenovela Es una heroína fuerte Que refleja un poco Este cambio Que hay para mí En la mujer de hoy Que tiene que ver Vuelvo a lo mismo Con una mujer que acciona Que no espera O sea Que resuelve Si yo te lo Traspaso A una escena de telenovela Esta heroína Y galán Enfrentados Mirándose Con ganas de darse el beso Ese beso se frena Ella se va Cierra la puerta Y a los dos segundos La puerta se abre Ella va Y lo besa Y tenemos ese primer beso Que estamos todos esperando ¿Sí? Esto antes no pasaba Era la heroína La que era besada Por el galán Hoy esa heroína va Y besa Esa heroína va Y invita a salir Esa heroína Y después de la cita Se sube a su auto Y se va Y el tipo Es más No se sube a su auto Y se va Se sube a su auto Lo lleva a él A la casa Y después se va Tal cual Totalmente Exacto Entonces iba a llegar A ese punto Eso también sucede En la realidad Creo que Hay una conjunción De cosas Y lo que pasa a veces Con esto que vos decís Los tenemos cagando Yo Pero estoy totalmente De acuerdo Las mujeres Somos Naturalmente Mandonas Tenemos un montón De virtudes Y somos mandonas Y eso de ser mandonas A ver Nos pasa con las características Digo A veces sirve A veces no A veces rompemos Mucho los quinotos Eso es real Nos pasamos de vuelta Claro Pero muchas veces Eso es lo que motiva Al hombre Claro Si, si No nos vamos de mambo Mentira A veces si No vamos de mambo No nos vamos de mambo Pero muchas veces Eso también empuja Al hombre Ojo Eso también Empuja Veámosle el lado positivo A cada situación Entonces me parece que Del mismo modo A veces los varones Se ven un poco Amedrentados Por estas chicas nuevas Que hacemos Antes de que se van adelante Y ya El hecho de que Además compartan La pasión Por el millo Me hace todavía El triplo Los quiero Les mando un beso enorme Y gracias De verdad Por hacerme partido Me imagino Que hoy Te quedas escuchando Hasta que termine el programa Porque tenemos una sorpresa Por supuesto Por supuesto Te vas a quedar Te preguntamos después O querés que avancemos O querés contarle algo Ahora Aquí Yamila Bursino Escribió Una telenovela Radio novela Que vamos a estar haciendo En un ratito Porque no nos queríamos Porque no nos queríamos quedar atrás Pero no me la pierdo Pero no me la pierdo Porque aparte me encanta Yo soy fan O sea más allá de que escriba Adoro la telenovela La sigo viendo Y ahora la voy a escuchar Bueno Ahora vamos a decir A Yami Algún papel le podemos dar Aunque sea Para algún día Era Sebas quería ser de galán Viste Como en la vida Le va como el culo Se quiso hacer Claro Se quiso hacer El winner Se hace acá Ay no no Se le va como la cola Voy a estar escuchando eso Para dar mi opinión No te pierdas A la novela mamita Pero por supuesto que no Ahí viene el latino Claro Este nos va No sabemos bien De qué nacionalidad Estamos Pero estamos Medio cubano Medio parado Pero es de River Pero es de River Eso sí Sabelo Aguante el millo Y además O sea te ven en todos lados Sos más regional Ahí está No nos limitamos Chicos Muchas gracias De verdad Y los acompaño Por supuesto Gracias Un beso grande Un beso enorme Chao Chao ¿Quién es? Hola ¿Quién habla? Hola chicos Hola ¿Es o no es? Sí Chicos soy yo en realidad Estás llorando ¿Qué te pasó? ¿Te golpeaste? ¿Qué te pasó? Estoy emocionada Porque quería hablarles Entonces me pude comunicar Al programa Porque me daba ocupada Todavía estaba hablando Por teléfono Estábamos hablando Sí Se ve que le estabas Con el Ridaia La full No paraste Sí, sí, sí Entonces dije Ay qué bueno Que me pude comunicar Con los chicos Estaba como muy contenta ¿Y para qué nos llamaste? ¿Tenés una historia Sobre tu primer amor? Ah No No, en realidad Yo lo que No me puede también En el amor Igual obviamente Estoy casada con amor ¿Sí? Amor se llama tu marido De apellido, claro Claro De apellido amor Pero nada No nos va tan bien Como uno quisiera ¿No? Pero es así Seguiría tener una telenovela Hubo ahí como un algo Con el jardinero No pasó a mayores Sí, o sea Un par de rosales Un par de margaritas Estuvimos ahí Sobre todo empezamos Con las margaritas Y nada Pero Argentina Ningún jardinero está bueno ¿Cómo es tu jardinero? Era porque no está más entre nosotros ¿Cómo que no está más? No, no Se fue a trabajar a China Ah No está más entre nosotros Pero No, bueno La verdad que Estaba buenísimo el jardinero Entonces era como quería yo El amor de telenovela No sucedió Fue más la fantasía que tuve Que otra cosa Yo lo que les quería preguntar chicos Es si Escuché que se van a Pergamino Que hicieron unos días de campo ¿Puedo ir con ustedes? Obvio Nosotros nos estamos llevando Media radio más o menos Viene hasta el productor De casero creo que viene también Sí, lo llevamos también Olvidate Sí, sí Mirá Empezamos yendo en un auto Ahora tenemos que Tener una combi más o menos Ah, buenísimo No, nos llamamos por el micro Estamos hablando de un minibus Por todo el proyecto Obviamente vamos a firmar Esto lleva toda una producción Trata a Eduardo Los chicos Acá los chicos con Nico Te venimos armando todo No, pero yo quería llegar a los chicos Un poco Porque me estoy como Necesito un poco de aire fresco Básicamente Entonces quisiera saber Si yo podría ir con ustedes A Pergamino Y me sumo al viaje Obvio, obvio Vamos a cobrar ¿No? Vamos a hacer un viaje Como turístico Sí, mira Tere Tenemos un paquete Paquete Pergamino Sí Me vas a meter el paquete Ahora te estoy escuchando Se llama Se llama Tenemos viaje Baúl Primera clase Con Además Usando de almohada Unos bolsos Y después por ahí Bajás un ratito A la estación de servicio Va a costar de dos paradas Para poder ir al baño Volver a subir al baúl Y continuar con el viaje Es turismo aventura Mira, la verdad No sé si me está gustando Porque yo viajo en primera clase Y si no es en primera clase Me costaría un poco dormir ¿Sí? Ajá Y vemos Bueno, dale Bueno, Tere Si no O escribimos por Facebook Instagram Twitter ¿Eh? A Mujeres Alpha ¿Ok? ¿Qué te parece? Tere, el productor Me está señalando el reloj Lo anoto y me fijo Ok, dale Mientras tanto Quedate escuchando El tema musical Del día Que es Sí Sí Eso Ese viejazo Que me dio por la hipertensión Mi primera novia De Palito Ortega No me bajes la luna Mejor lava los platos Oportunidad para causar buena impresión Por eso En Frente a mi Placar Te ayudamos a potenciar Tu imagen personal Definimos tu estilo Realizamos el Style Leads Y también producciones fotográficas Para tu marca Info Arroba Frente a mi Placar Punto com Punto ar La verdad Es que no recuerdo Cómo comenzó Todo este emplorio Cómo llegué a casi Estar corriendo Por el edificio Detrás de las mujeres Bueno En realidad Uno siempre corre Tras las mujeres Que a uno le gusta Pero a veces Siento que corro Por mi vida Más que por buscarlas A ellas Desde que nací Conozco el edificio Mi madre Trabajaba acá Hoy soy yo Quien mantiene Todo esto Siempre al servicio De los vecinos Y las familias De aquí Debo reconocer Que hay algunas vecinas Que me vuelven loco En todo sentido Pero veníamos tranquilos Yo hacía mis cosas Vecinas me llaman Para que les arregle Cuál O tal cosa Charlaban Tomábamos Mate El té Y bueno Quizás alguna copa de vino Y bueno Mejor cuento hasta acá Por si hay algún novio Que esté escuchando No quisiera traer problemas Pero algo cambió A veces siento Que me meto en líos Que no sé Ni cómo llegué Todo era como siempre Como un día cualquiera Buenos días Carlos Alberto Buenos días Señorita Rodríguez El soldado de la bandía Ay Carlos Alberto Por favor Dime Mireia Disculpe Señorita Mireia Es la costumbre ¿Cómo están el día de hoy? ¿Se encuentra mejor su madre? Sí, sí Por suerte sí Ya está recuperada No quiere salir del campo Vio cómo es A mí me vino bien Volver a cabalgar Estar en contacto Con la naturaleza Pero hasta un punto Ya necesitaba volver Hay cosas que extraño Claro Sí, sí Me imagino Cuando uno extraña Tiene que volver Dicen Y entonces ¿Qué puede hacer Estimida el servidor Para tan bella mujer? Ay Carlos Alberto Acérqueme Sonroje Quería saber Si el tema del agua Se había solucionado Más que nada Porque esta tarde Pensaba nadar En la piscina Del edificio No quisiera desperdiciar Este hermoso sol Que hay por la tarde Sí, sí Señorita Está solucionado Era solo que el caño Se había tapado Pero Ya logré Taparlo Ay Carlos Alberto ¿Qué haríamos Sin usted? Por favor Es mi trabajo Y sabe usted Que lo hago Con mucho amor Lo sé Pero hace tantos años Y siempre está ahí Cuando uno lo necesita Es la costumbre Mi madre No tuve tiempo No tuve tiempo Ay por favor Que desorden Que deje El almacenito Para acá La alfombra Mejor alineada Tiene unas flores Aquí Que están más que muertas Ahora sí El orden Que me gusta ¿Aló? Sí Mercedes Ya estoy de vuelta No creo que vaya a la empresa Hoy la verdad Que Eche el aire Me dejó de cama Ya sé Que viaje al campo No son unas horas de viaje Y no del otro continente Pero sí que entendí Que me quisiste decir Claro que me enojo Si escucho esa vocecita Queriendo entropetarse En mi vida Bueno Basta Basta Mercedes La disculpo Basta No siga ¿Qué reuniones me puede pasar El día de mañana? Perfecto ¿Qué sabe de Pablo José? Ajá ¿Y cuándo llega? Bien Quiero que ni bien llegue A mi oficina mañana No me interesa Mercedes Bien Bueno Nos vemos mañana Porque tengo el corazón Valiente Voy a quererte Voy a quererte ¿Qué tal señor Monterrey? Sí, sí El campito de hoy Está abierto para hoy Lo que le pido Es que a Bobby Lo mantenga atado Si puede ser Porque corre atrás Las pelotitas De todo Y las masticas No vayan a hacer cosas Que le caiga mal Al perrito Bueno Bueno Adiós Ojalá Se le quede atragantado Ese perro El demonio Metida Las pilotas Como las de tenia Se piensa Que uno Tiene que estar Corriendo Para todos lados Por uno Por otro Después Se quejan De las especias Ores En el área Y claro Si se mastican Perro De porquería Es Y esa mujer Uy Viene para acá Buenas tardes Señorita Buenas tardes Señor Dígame En que le puedo ayudar O a que piso Ha venido Si Vengo al cuarto B Soy la nueva inquilina Mi nombre es Amanda Pérez Villalba Alta del Monte Ah Disculpe señorita Si Si Claro Mi nombre es Carlos Alberto Soy el encargado Del edificio Del mantenimiento De la seguridad Del parque Que se encuentra Atrás Y usted Nunca duerme Como Claro Que veo que se encarga De todo Es como un super hombre Claro Bueno Bueno Si no tendría problema Ayudarme a subir Algunas cajas Hoy Se lo agradecería mucho Ya que mi hermano No pudo acompañarme Por supuesto señorita Faltaba más Cuando vengan las cajas Se las recibo Y se las voy llevando Señorita Amanda Pérez Villa Alta del Monte Por supuesto señorita Villa Alta del Monte Lo que necesite Estoy a su servicio Muchas gracias señor Por favor señorita Dígame Carlos Alberto Bien Carlos Alberto Muchas gracias Carlos Alberto Disculpe que soy molesta Por favor señorita Señorita Usted sabe que no es ninguna molestia Para mí Le molestaría Pasarme un poco De bronceador En la espalda Es que me dificulta un poco Por supuesto señorita Mireya Le pido que si se corre Un poco El pañuelo A su cintura Para que no se le manche Sostenga Digo Sostenga Seda capelina Lo que necesite Lo que necesite Me dice El ayudo Gracias Ahora creo que voy a pasear Un poco por los jardines Con Norberto ¿Tiene novio señorita? No Norberto es mi gato Gato seguro ¿Cómo dijo? Que un nuevo gato En el edificio Veo Su dueña Claro está No nos presentaron Soy Mireya Rodríguez Del solar De la abadía Presidenta del consorcio Vecina de este prestigioso edificio Buenas tardes Perdón mi descortesía Soy Amanda Pérez Villa Alta del Monde La inquilina del cuarto B A partir de hoy No quiero molestar Voy a darle un paseo Por este jardín hermoso A Norberto Que la verdad Es mi primer amor Como este jardín Lo felicito Carlos Alberto Es muy lindo el parquecito Gracias También es mi primer amor ¿Cómo? El jardín El jardín Digo que me dedico Con amor Disculpen señorita Pero tengo que revisar la caldera Que últimamente se calienta Demasiado rápido Y está Es un peligro No sabía nada De la caldera Tranquila señorita Solo cuestión de regularlo No hay problema alguno Hasta luego señorita Hasta luego Carlos Alberto Adiós señorita Señorita Rodríguez Del solar De la abadía Que Carlos Alberto Que ya está Tiene suficiente crema Para pasarle una frutilla Digo Me voy A que tengo que seguir Vaya tranquilo Carlos Alberto Y gracias Esperemos que el amor De la señorita Pérez Vigia Alta del monte No se pierda La verdad Que soy un poco Alérgica A los gatos Habrá llegado Un nuevo amor Al edificio La tentación Podrá más Que el primer amor Veremos que sucede En esto que titulamos El amor golpea Dos puertas Localizado en el centro De la ciudad Sobre la avenida 9 de julio A pasos De la avenida Corrientes El teatro Colón Y Puerto Madero Con un fácil acceso A la estación Fluvial Y los aeropuertos Porteños El hotel Eurobuilding Buenos Aires Te ofrece La comodidad De sus 57 amplias Y modernas habitaciones Y suites Para hacer de su visita Una experiencia inolvidable Restaurant y bar Wi-Fi Salones de reunión Gimnasio Sauna Jacuzzi Solarium Y una espléndida terraza Con magníficas vistas De la famosa avenida 9 de julio Conocelo En www.hoteleuro.com Donde podés hacer tus reservas Con la mejor tarifa Para disfrutar Buenos Aires Venite a Buenos Aires Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires Hashtag Ven la semana Estuvieron Estuvo participando La gente Yo tengo un hashtag Acá De mi primer amor Selección de un par Nada más Porque ya se nos Está yendo el programa Dice Nati Mi profesor de inglés Que era recién egresado Me fui al instituto Para poder estar juntos No lo podía dejar Sin laburo Nos separamos Unos meses después De común acuerdo Hoy en día Cuando paso por la puerta Del lugar Miro por la ventana A ver si lo veo Y ahí está Con carita triste Yo tengo uno bueno Mira 14 años Teníamos dos meses De charla Y un día me lo chapé Porque es una heroína Mujeres alfa Primer amor Primer amor y único No existe Y se dislumbra Y se dislumbra Se como obnubila No me voy a abandonar Nos pueden mandar Nos pueden mandar un Yo pude descansar Soledad Nosotros vamos a hacer El yo pude Comunicarme con vos Para que nos atiendes Y que salgas al aire Yo los voy a atender No los podés abandonar Desde la bañera Van a escuchar un Blup 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 De fondo Si caiga el teléfono Por favor Al agua No te imaginas Ahí sí Eso es amor Por el teléfono Es amor Ahora cada vez más amor Esa marca Ziplo Yo soy adicta a esas bolsitas Todo te guardo en bolsitas ¿En serio? Te juro Hago esas bolsitas Bueno Nos vamos a ver Todavía Ay tenemos dos minutos más Tenemos dos minutos más Entonces podemos decir Sigamos con el próximo capítulo De la telenovela Bueno la telenovela Que les ponen No me encantaría Que dijeran Que les pareció La telenovela Lo más adelante Mira yo siempre Siempre quise hacer de mal A mí me re copa Hacer de mal Lo llevo en el alma ¿Cómo seguirá esta historia? ¿Cómo seguirá la historia? Yo quiero hacerle alguna maldad Yo para mí este Carlos Alberto Es un galán Es un fenómeno Carlos Alberto Vino con todo me parece Estaba bueno que por lo menos No sabemos si era de Cuba O de Venezuela Vino No sabemos de dónde Lo importante es que a mí me dijeron O Lugano 1 y 2 Claro ¿Qué habla en la telenovela? En forma de telenovela Eso es lo importante Podemos pasar recetas de cocina Todo Recetas de cocina La pasaste en el horno Ojo que sería muy bueno Y empezar a preparar videos Recordemos que hemos traído Nutricionista Para que sea Ahora le queremos Que no se derretó Claro Bueno Alfredo ¿Quiere el espacio? Yo tengo hipertensión No sé qué tiene Dice que se está por morir Pero sigue haciendo Programa de Radial No se va a morir Cuídense Nos miente Nos miente Por todos lados Que hasta la semana que viene Gente En este delirio Que es Mujeres Alfa Buenas tardes El programa terminó Pero no te preocupes Busca Mujeres Alfa Ok En Facebook Twitter Instagram Y también en Youtube Así No nos extrañas ¡Gracias!